madre dio a luz 40 horas después médico hace un descubrimiento impactante no importa lo mucho que te prepares para un bebé física mental o emocionalmente una vez que llega tu pequeño paquete de alegría todo lo que puedes hacer como nuevo padre es esperarlo inesperado naturalmente hay que estar preparado en el caso de la pareja de michigan matthew y nicole siezmer se llevaron una enorme sorpresa en la sala de partos y no fueron los únicos que se sorprendieron por lo ocurrido los médicos estaban desconcertados por lo que descubrieron después del parto está embarazada en septiembre del 2017 nicole recibió la noticia más emocionante de su vida estaba embarazada y esperaba a su primer hijo la futuro mamá no podía esperar a compartir esta gran noticia con su marido y amor de su vida matthew pero no quería simplemente contar en la noticia durante una conversación considerada normal esto iba a cambiar la vida de ambos así que decidió hacer algo bonito y especial para sorprenderle compartir la maravillosa noticia aunque estés intentando tener un bebé ver ese resultado positivo en la prueba de embarazo es un momento muy sorprendente nicole se alegró mucho cuando descubrió que estaba embarazada y quiso que matthew se sorprendiera tanto como ella no podía esperar a compartir la noticia con matthew y celebrar juntos durante el fin de semana del día del trabajo así que compró un pequeño regalo sorpresa para darle la noticia la gran revelación de nicole nicole estaba muy emocionada por su gran revelación y no podía esperar a darle a matthew su regalo sorpresa y matthew estaba tan contento como nicole cuando compartió la noticia ella me dio una camiseta que decía el mejor padre del mundo y así es como me enteré compartió con entusiasmo como puedes imaginar los dos estaban encantados sin saber que esta era solo la primera sorpresa de las muchas que están por venir apenas podría creer que iban a ser padres en tan solo unos meses nicole se enteró de que estaba embarazada bastante tarde su fecha de parto era el 30 de enero del 2018 y los futuros padres solo tuvieron cinco meses para prepararse para su bebé pero esto no fue la única noticia que la pareja se enteraría tarde de su bebé muy pronto se enfrentarían a una noticia que nadie vio venir cada vez más cerca del gran día con las vacaciones a la vuelta de la esquina y con un nuevo bebé en camino la pareja tenía mucho que celebrar quedaban pocas semanas para que nicole y matthew dieran la bienvenida al mundo a su nuevo bebé con la compra de una cuna una silla de bebé y una adorable ropa de bebé estaban totalmente preparados y no podían esperar a que llegara ese día tan especial aunque eso no fue todo lo que la pareja preparó el plan de parto además de comprar todo lo esencial y preparar su casa para la llegada del recién nacido matthew y nicole también estaban preparados de otra manera estaban ultimando los detalles del plan de parto querían hacer todo lo posible por alejarse de los médicos y los hospitales en medida de lo posible y tener un parto natural en su propia casa encontraron una comadrona que les ayudara en el proceso en el parto enfermedades navideñas en navidad nicole empezó a sentirse mal de repente tenía gripe y no comió ni durmió durante un par de días seguidos aunque la gripe no era lo único de lo que tenían que preocuparse no sólo se sentía enferma cansada e incapaz de comer sino que nicole también tenía fuertes dolores de estómago no fue hasta un par de días más tarde que se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando con su cuerpo se le rompió el agua la futura madre no se sentía bien y a medida que pasaba el tiempo no mejoraba estaba preocupada y temerosa de que algo fuera mal un día cuando se despertó en medio de la noche comprendió por fin lo que estaba sucediendo el viernes 29 de diciembre a las dos y media de la mañana rompió aguas nos adelantamos 4.5 semanas ya que salíamos de cuenta el 30 de enero así que llamamos inmediatamente a nuestra comadrona recuerda matthew contracciones resultó que el dolor que nicole sentía desde hacía un par de días no estaba relacionado únicamente con su gripe normal había roto aguas y estaba experimentando contracciones como estaba embarazada de casi 36 semanas la comadrona aconsejó a la pareja que fuera al hospital ya que un parto en casa no era seguro para el bebé nicole y matthew tuvieron que actuar con rapidez y se decidieron por un hospital que no era necesariamente el más cercano nunca estarás realmente preparada lo que ocurre con el parto y el nacimiento de un bebé es que por muchas historias que hayas escuchado vídeo que hayas visto o libros que hayas leído al respeto nunca estarás realmente preparada para tener hijos y una de las partes más difíciles del embarazo es sin duda el parto en sí no se sabe qué esperar a veces su cuerpo acaba haciendo lo que quiere y no puede saber realmente lo que va a pasar hospital yerber memorial matthews y nicole decidieron ir al yerber memorial hospital de fermont que estaba dos horas en coche de su casa es un hospital que trabajaba bien con su comadrona y que podía adaptarse a sus preferencias de tener un parto lo más natural posible después de todo ya habían tenido que cambiar completamente su plan de parto rápidamente cogieron su bolsa de viaje para el hospital y se prepararon para salir lo más rápido posible y hacerle frente a la situación pero por desgracia el tiempo no iba a facilitar las cosas a los futuros padres por fin en el hospital no sé si alguien se acuerda de aquella horrible noche del jueves al viernes pero a lo largo de la orilla del lago hubo una véstica total primero tuvo que quitar la nieve y soplar todo el camino de entrada porque nos cayeron 20 centímetros de nieve luego condujimos casi dos horas hasta fremont en medio de la véstica fue una locura total la pareja no llegó al hospital hasta las 4 de la madrugada y para cuando llegaron las contracciones de nicole empezaron a ser más fuertes una cara conocida la noche de nicole y matthew tuvo un comienzo difícil pero por suerte finalmente recibieron buenas noticias una vez que la pareja se instaló en su habitación una cara conocida les saludó alguien cercano a ellos estaba trabajando en el hospital a la misma hora que nicole y matthew era el hermano de nicole reitmo estaba cubriendo un turno en el hospital aunque normalmente nunca trabajaba allí pero el hermano de nicole no era la única cara conocida que acabó trabajando en el hospital ese día otras caras conocidas durante su estancia en el hospital reitmo pudo pasarse por allí y verlos regularmente durante su turno aunque resultó que incluso antes de que su hermano llegara a su turno de las 7 de la mañana otro miembro de la familia estaba trabajando en el hospital durante la noche mientras nicole estaba ingresada su mujer emily esa enfermera en el hospital y estaba trabajando en el turno de 7 a 7 y efectivamente fue nuestra enfermera durante toda la noche lo cual fue algo increíble cuenta matthew el lugar adecuado como su hermano y su mujer trabajaban en el hospital esa noche nicole y matthew supieron enseguida que estaba en el lugar adecuado pero aunque la pareja llegó al hospital tan rápido como pudo después de que nicole rompiera aguas el bebé no estaba listo para salir todavía a medida que pasaban las horas las contracciones se hacían más dolorosas y poco a poco nicole empezó a dilatar un poco más en este momento las cosas estaban en su punto crítico dolores de parto fue muy duro para nicole no sólo no había descansado de verdad en más de cuatro días porque estaba enferma de gripe sino que además sentía un dolor inmenso por haber estado de parto durante horas nicole estaba decidida a hacerlo todo de forma natural pero después de más de 30 horas dolorosas la futura mamá optó finalmente por la medicación para el dolor y la epidural con la esperanza de que le ayudara a acelerar el parto por la seguridad del bebé mientras nicole estaba de parto los profesionales médicos intentaron hacer todo lo posible para que el nacimiento fuera lo más natural posible lo que incluía no hacer ningún tipo de exploración o prueba para controlar al bebé pero a medida que pasaban las horas los dolores de nicole empeoraban y aceptó hacer una ecografía por la seguridad del bebé por suerte todo parecía estar bien para el pequeño al menos por lo que pudieron ver hacer cambios para ayudar a nicole a sobrellevar las contracciones y el dolor que le producían aceptó que le pusieran la epidural aunque no formaba parte del parto de plan original después de la epidural nicole siguió empujando durante dos horas y media más cuando el bebé finalmente decidió mostrar signos de estrés como nicole estaba agotada la pareja estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para sacar al bebé por lo que el médico utilizó una ventosa debido a la elevada frecuencia cardíaca pero esto no era sólo el principio horas de trabajo de parto a estas alturas matio y nicole ya han pasado por muchas cosas al principio nico rompió aguas un mes antes de lo previsto luego en lugar de un parto natural en casa tuvieron que conducir dos horas en mitad de la noche a través de una tormenta de nieve para llegar al hospital esto tan sólo para que la pobre nicole no sufriera horas y horas de parto pero la pareja estaba a punto de experimentar una buena fortuna y en más de un sentido nadie lo vio venir una hermosa hija al llegar al hospital el viernes en medio de la noche matio y nicole dieron la bienvenida a su primer hijo al mundo el sábado 30 de diciembre del 2017 a las 10 y 6 pm un parto de 48 horas llamaron a su preciosa hija black kelly fight si es mayor pero la dulce bebecita peso sólo 1995 gramos lo que es casi la mitad del tamaño de un recién nacido promedio fue porque nació un mes antes nicole y matio estaban a punto de averiguarlo aún no ha terminado los nuevos padres estaban absolutamente encantados de haber dado la bienvenida a su primer bebé al mundo fue un auténtico soldado dijo matio estaba muy orgulloso de ella por lo que había pasado y por cómo había afrontado el dolor y todo lo demás con el nacimiento del bebé por fin había terminado su salvaje viaje o eso al menos creían en ese momento lo que no sabían es que aún le esperaba una sorpresa más a matio y a nicole algo imposible estaba ocurriendo después de que nicole diera luz a su adorable niña lo único que le quedaba era una pequeña costura cuando los tetra empezó a trabajar en la placenta el equipo médico se dio cuenta de que algo imposible estaba ocurriendo ante sus ojos le esperaba algo diferente los médicos revisaron a nicole para asegurarse de que todo estaba bien y fue entonces cuando se dieron cuenta de que había algo que no había de estar ahí algo para lo que nadie estaba preparado otro cuando la doctora de nicole la doctora megan metió la mano para revisar a su paciente se dio cuenta de que había otra cabeza todavía había otro bebé dentro la pareja iba a ser padre no de uno sino de dos bebés sorpresa mate y nicole no podían creerlo y pensaron que la doctora estaba bromeando a la que la doctora contestó yo no miento en estas cosas llegar a la noche esperando llevar un bebé a casa para descubrir que son dos fue una gran sorpresa cómo ha podido ocurrir se preguntaron los nuevos padres el segundo parto de la noche tras darse cuenta de que nicole llevaba otro bebé el equipo médico se preparó rápidamente para el segundo parto de la noche la familia de la pareja que seguía esperando fuera de la sala de partos no tenían idea de lo que estaba pasando se preguntaban si todo estaba bien con nicole y el bebé ya que podían ver a la gente entrar y salir de la sala a estas alturas todas las enfermeras y los médicos estaban dentro de la habitación de nicole para asegurarse de que todo iba bien fue una locura explicó matio un hijo hermoso al tener que dar la luz a otro bebé nicole tuvo que volver a empujar con la epidural había desaparecido esta vez le dolía mucho pero lo consiguió dijo matio exactamente 59 minutos después de que naciera su preciosa hija black kelly fight la pareja dio la bienvenida al mundo a su hijo cada matio a las 11 y 5 de la noche finalmente la pareja pudo dar a luz y llevar a sus niños a casa son los padres más felices del mundo dice nicole y matio bendiciones gracias por llegar al final de este vídeo te invito a que comentes este vídeo con tu bandera para saber de dónde nos ven y te invito a que compartas y comentes con amigos y familiares sabias que el canal que te enseña y te informa a través de historia suscríbete comparte y comenta para una próxima entrega sabias que el canal que te enseña y te informa a través de historia suscríbete comparte y comenta para una próxima entrega sabias que el canal